Y llegó la hora de conocer los temas del Mundo Curioso. Doña Silvia, ¿qué nos tiene para hoy? Bueno, Carlos, yo primero quiero hacerle una pregunta y es que usted, ¿cómo suele usar los relojes? ¿Pequeños, grandecitos? No uso relojes, los miro a la hora siempre en el celular, pero a mi mamá le gustan grandes. Pues yo le quiero mostrar en el Mundo Curioso uno muy grande que se denominaba el Reloj de la Muerte, también para tener en cuenta a todas aquellas personas que están fumando en Bangladesh y los 50 años del tren de Londres. Todo en el Mundo Curioso, Carlos. Veámoslo. Bangladesh presentó un Reloj de la Muerte en su capital para crear conciencia sobre las muertes relacionadas con el hábito de fumar en un país que se encuentra entre las más altas del mundo en el consumo de tabaco. Alrededor de 57.000 personas mueren cada año por enfermedades relacionadas en Bangladesh, un promedio de 156 personas por día. El Reloj de la Muerte, que lleva la cuenta de personas que mueren de enfermedades relacionadas con el tabaco a diario, se instaló en una calle muy transitada acerca de la residencia del primer ministro Sheikh Hassina y en el camino a casa de los parlamentarios nacionales de la capital DACA. El objetivo es atraer la atención de los políticos y ganar el apoyo del público. Este espectáculo puede haber dado lugar a una, dos o tal vez dos, pero el sabor ácido del vapor en el aire dejó sonrisas entre los pasajeros y transeúntes, ya que rugió de un tren de vapor que atraviesa la red de Metro de Londres en conmemoración de sus 150 años. Algunos en el evento asistieron de gala para tratar de dar a la noche un toque más auténtico, aunque algunos trajes eran más auténticos que otros. El viaje del tren lo tomó de Kensington, Olimpia, en el oeste de Londres, a Moorgate, en el este de la ciudad. 9.21 minutos de la mañana, pausita en Arriba Bogotá. Ya regresamos con planes de escape.